Creo que aparte el dinero es que ellos juegan Grandes Ligas, mentira. El sueño de los cubanos es jugar aquí. Me tocó la suerte por jugar ahora el clásico del equipo cubo y pisar el Marlin Estadio. Y para mí eso es algo muy grande, ¿no? ¿Se aprende de esa gente? Sí, sí, siempre se aprende. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje de jugar al lado, codo con codo, con un Grandes Ligas? Creo que son muy profesionales, ¿no? Creo que están siempre 100% en el juego pelota y analizando cada detalle del contrario. La gente que viene de Cuba, ¿te trae recuerdos? ¿Qué te trae? El cubano es cubano donde quiera, en Rusia, en todos lados. El cubano siempre creo que hay un vínculo, ¿no? Aunque estén muy lejos, siempre nos vamos a entender. Y nada, Cuba, yo soy Tinc Aceres. Oye, Tinc Aceres, van a haber protestas aquí, no contra el equipo cubano, dicen mucho, sino contra el sistema de gobierno que hay en Cuba. ¿Cómo tú ves eso? Creo que cada cual hace lo que debe hacer, ¿no? Creo que nosotros jugamos en el terreno. Eso creo que no nos puede distorsionar de lo que vamos, de juego pelota y nada. ¿Tu mensaje para los de aquí y para los de allá? Creo que nada, que nos vengan a apoyar ante todo, ¿no? Creo que esto es historia. Hace 2008 creo que el béisbol no llega a una semifinal y menos un clásico mundial. Y ahora que estamos aquí creo que es momento de gozarlo también, aparte de toda la discordia que hay. Creo que eso se disfruta, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.